Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo, bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento de los sonidos del mundo para participar y obtener el artilugio mandolina floral, que básicamente es un artefacto con el cual vamos a poder tocar música dentro del juego vamos a ver dentro de este video como funciona el evento, vamos a hablar un poquito de él vamos a tratar de poner un gameplay basado en lo que ya hemos puesto en la versión 2.2 del inicio y vamos a hablar un poquito más o menos de cómo funciona el artefacto para que ustedes sepan qué es lo que se va a hablar en este video, así que vámonos para allá Bien chicos, primero que nada vamos a hablar de los detalles del evento y posteriormente pasaremos a hablar un gameplay de qué es lo que usted puede encontrar en este evento Bien, tenemos aquí lo que es el evento, los sonidos del mundo, vale, obviamente aquí nos explica cómo vamos a obtener pues básicamente el objeto que se llama, está, bueno no recuerdo aquí exactamente pero lo acabo de decir hace un momento, el objeto que básicamente va a ser como la lira que nos dieron allá por el lejano evento de Mondstadt que era la lira de 20 entre comillas, vale, el evento va a empezar chicos del día 15, es decir mañana, mañana viernes si Dios quiere, obviamente esto horario de México a las 10 de la mañana probablemente inicia a las 11 y termina nada dentro de 10 días aproximadamente el 25 a las 4 de la mañana que es cuando se termina en la hora del servidor para poder participar chicos tienen que haberte tienen que haber completado el rango de aventura 30 o superior haber completado la misión de Arconte Deseos, vale, mucho ojito porque luego preguntan cómo puedo desbloquear esos eventos pues aquí viene la información, ya el resumen del juego básicamente vamos a hacer un poquito más para acá, vamos a seleccionar un tema que interpretar nos van a dar tres temas y vamos a ir a la posición que en este caso van a ser unas notas de música aquí nos dice dirígete al lugar, vamos a observar aquí y nos van a pedir seleccionarle dificultar al empiezo del evento, anteriormente estos chicos lo hacían dándonos el nivel pro de golpe es decir nos daban el nivel más difícil de un principio pero al parecer ahora lo han modificado de tal manera que vamos a ir sacando un nivel por un nivel, vale, es decir no podemos ir directamente al próximo, vamos a pasar primero por el normal, luego el difícil y luego el profesional, vale aquí los objetos que nos van a dar, en este caso van a ser 60 proto, recuerden que van a ser son porque son seis personajes, si no me recuerda que va a costar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 por 7 son 42, o sea que son 420 protogemas que nos van a dar, vale, esto siempre y cuando tengamos el nivel más bajo y obviamente si tenemos el nivel más alto que sería el promode pues obviamente nos van a dar dos libritos de experiencia, vale, en el caso de que tengamos el nivel difícil nos van a dar algún material para evolucionar a nuestros personajes, esto es para las habilidades y recomiendo chicos que aquellos que no tengan mucha motricidad como yo pues traten de sacar los 1400 puntos que no debe ser difícil, de hecho lo vamos a practicar ahorita en este momento porque trae una nueva mecánica a diferencia de la lira que, la que yo les voy a mostrar y que se hizo en un evento anterior, bien, dicho esto, aquí nos dicen los puntos y las recompensas esto va a ser para cada uno de los siete, de los siete días, ya, y aquí nos van a decir cómo jugar completa el cargo especial de casuja en los sonidos del mundo a través de la guía disponible de la página del evento esto quiere decir que vamos a hacer una quest primero en la cual vamos a tener esta especie de cantimplora que está aquí, a ver, déjame ver si me lo carga, ya, esta especie de cantimplora que está aquí arribita junto a las protogemas, es la que vamos a usar para cantar que básicamente es este artefacto que se ve aquí atrás de donde está subido Kazuma, vale dicho esto, una vez que hagamos el evento pues nos van a dar la lira y durante los primeros siete días del evento se desbloqueará una nueva canción a diario es decir que tres días después de que terminen esos siete, nos quedarán tres recuerden que el evento dura diez días con lo cual pues tendremos tres días para cambiar la recompensa o si en su caso queremos esperar a que cada día nos desbloqueen todo y queremos desbloquear de un solo golpe pues bueno, esperamos los primeros siete días y en el octavo día o en el séptimo día hacemos todos los eventos de golpe, vale esto ya depende de cada quien, aunque no recomiendo que lo hagan así porque les va a llevar bastante tiempo y pueden equivocarse inclusive llegar a perder las protogemas, lo cual no es nada bonito, vale bueno, ya una vez que sabemos que se desbloqueen, nos va a aparecer, el primero va a ser la despedida del viaje de Zhongli y de ahí nos va a venir el de Ninguan, de ahí nos va a venir el de Keqing de ahí nos va a venir el de Xiao, de ahí nos va a venir el de Sangondomiya de ahí nos va a venir el de Ayaka y por último nos va a venir, que supongo es el más difícil va a venir el del Arconte Electro Shogun Raider, vale cada canción cuenta de tres niveles que ya aquí ya los expliqué anteriormente lo dije ya que son tres niveles y lo más relevante aquí está durante esta ocasión a presión en círculo esto yo se los voy a mostrar en un momento más ya, porque con la lira lo podemos hacer como pueden ver ahí Zhongli en la parte de atrás tiene otro artefacto que algunos de ustedes probablemente no conozcan, los más nuevos y que básicamente hace el mismo proceso que hace el artefacto que está tocando el viajero que es el que nos va a nadar ahora, vale al alcanzar una cantidad determinada de cómo acumulado los puntos serán multiplicados cada vez que presiones correctamente lo sirve, esto que quiere decir que es un juego de ritmo chicos, aquellos que tienen muy buen ritmo, tienen muy buena sincronización con sus manos en mi caso no es lo más factible pero he logrado hacer la mayor cantidad de puntos en el último evento este evento aunque no es un evento de que tenga mucho daño con un personaje sí que tiene una dificultad para aquellas personas como yo que tenemos una motricidad muy muy limitada en el sentido de la mano, vale con lo cual, pues bueno, hay que tratar de esforzarse y tratar de sacarlo ¿cuál es la ventaja que es lo que tenemos que hacer? que tenemos que apretar en el momento exacto pues cada uno de los botones para obtener la mayor cantidad de puntuación y obviamente esto se va a multiplicar, entre menos nos equivoquemos, más rápido se va a multiplicar y nos va a generar una cantidad de puntos, recuerden que para alcanzar el límite PRO aquí arriba nos dice cuáles son las cantidades de puntos que necesitamos en el caso del normal modo para sacar las protogemas, que es lo que realmente les debería importar de este evento lo más relevante, todo lo demás se puede conseguir dentro del juego es 1400, para el modo difícil son 1600 y obviamente el más más difícil que es el PRO está bastante complicado, es bastante elevado el número son 2800 puntos, con lo cual pelita para aquellos que como yo que no tengan suficiente motricidad en las manos supongo que debe estar fácil, no debe ser complicado pero bueno, eso ya depende del evento, eso no lo puedo predecir yo bien, en ocasiones sobre un círculo y esta es la nueva mecánica del ritmo presa una franja luminosa que representa una nota larga en esos casos el círculo de ritmo se tiene que presionar hasta que la franja luminosa desaparezca esto que quiere decir, que hay que mantener la tecla presionada para que usted pueda obtener el suceso aquí está el ejemplo y básicamente cuando hablar de luz superior del círculo de ritmo coincida mantén presionado vale, esto es lo mismo que acabo de explicar y recibirás una calificación de acuerdo a los puntos finales las calificaciones se dividirán en 4 Legi, Eufonia, Dulcion y Discanthus Discanthus chicos es la más elevada, es decir, que no fallaste nada Legitium y Euforium Legitium es la más baja y la que ustedes mayormente necesitan para sacar mayor cantidad de puntos es Eufonia, vale este es para sacar más o menos los 1400 puntos de donde sacamos las protogemas, vale si le sale Eufonia o Dulcion pues bueno, lo han hecho bien en el caso de que le salga Legio pues no lo han hecho tan bien y si usted se quiere matar haciendo lo que yo no recomiendo aquello que le guste mucho el ritmo en el caso no, pues pueden sacar el Discanthus y puede ser un buen video para subirlo a internet yo no lo haría, no me gusta y por aquí si estás amiguito de Wiesel a ti si te fascina hacer estas pendejadas o chucherías pues bueno, aquí te lo dejo mucho, mucha atención para que te pongas a hacerlo en vivo a ti que te gusta hacer este tipo de cosas porque yo sé que la última vez tú sí lo hiciste, vale durante el evento podrás participar varias veces con el mismo desafío para mejorar tu marca personal alcanzar a punto de esto así que se puede repetir, vale aquí están los puntos que es lo mismo que acabamos de decir ah mira, le marcaba 2800 o sea que depende de cada evento puede variar el score pero está bastante alto 2600 puntos es bastante, vale aquí está la lira ¿lira? es una lira aquí está el artefacto con el que van a tocar vale y las recompensas que van a dar son todas estas los libros obviamente van a cambiar estos de los materiales de mejora van a cambiar el genio pues se va a mantener y eso sería todo lo del evento ahora sí pasemos a ver por así decirlo más información sobre el cómo funcionan las mecánicas y cómo se va a ver el evento bien dentro de los juegos chicos les van a dar el artefacto que básicamente es como la lira es esta que está aquí bueno yo le digo lira porque así se llama la lira de la brisa que es el objeto que nos dieron para hacer melodías básicamente es lo mismo solamente que después del evento no funciona de la misma manera vale en este caso lo equipamos como un artilugio y pues obviamente nos va a dar para poder crear algunas canciones en internet chicos pueden encontrar un montón de canciones originales como por ejemplo la canción dragon ball naruto etcétera tocadas por personas que realmente pues si le echan ganas a este tipo de cosas lo cual les entretiene bastante en mi caso no me interesa así que solamente les dejo esta parte y les voy a poner posteriormente a esto les voy a poner pues básicamente cómo se ve o cómo nos los informaron en el evento en vivo y si logro encontrar algún vídeo anterior cuando se usaba la lira pues bueno también se los dejaré ahí en el vídeo así que desde aquí yo me despido chicos en esta parte vamos al otro apartado bien chicos aquí les voy a mostrar como pueden ver aquí está mi amiguito atrás mi amiguito o sea yo de cuando grabamos el vídeo de hecho les voy a dejar si quieren en la parte de abajo el vídeo donde aparecen todas las tres horas de la transmisión que se hizo por si alguien lo quiere ir a ver y quiere saber la información de manera vívida con el audio original en este caso yo voy a usar mi vídeo para poder pues hablarles del evento en este caso aquí nos ponen nuevamente el evento nos hablan un poquito de todas las canciones que van a venir los personajes que van a salir con cada canción ya luego posteriormente nos van a mostrar cómo llegamos al evento ya y pues básicamente nos van a mostrar cómo se juega a este no es complicado de hacer básicamente seguir un ritmo nos van a poner unas teclas que tenemos que presionar y al final obtener una puntuación si bien es importante que tengamos un multiplicador alto es decir que no nos equivoquemos a presionar una tecla no necesariamente es importante para conseguir las prototemas que es lo más importante aquí como podemos ver ahí llegamos al evento ahí escogemos los modos en este caso no van a venir liberados en este caso no nos muestran que sí pero no van a venir liberados de acuerdo a la información que nos dieron de el evento entramos al evento y nos va a aparecer algo como esto como podemos ver va a estar el viajero con el banjo o con el ukulele no sé como le llamen junto con la lira que les acabo de mostrar en el anterior fragmento del video y pues simplemente tendremos que tocar las teclas en un ritmo determinado con lo cual obtendremos una puntuación o unos combos como podemos ver aquí arriba y esos combos a su vez al rellenarse la barra pues nos darán mayormente puntuación recordemos que si nos equivocamos pues obviamente el combo se reseteará y pues ya no tendremos ese multiplicador de puntos así que traten de tener la mayor cantidad de multiplicador de puntos para obtener una puntuación lo suficientemente alta como podemos ver es fácil llegar a los 1400 que es para obtener las protos y ya para obtener la mayor puntuación pues si va a ser un poquito complicado pero el evento se puede repetir tantas veces como nosotros queramos obviamente al jugarlo en modo pro pues vas a generar más puntos y al jugarlo en modo más fácil pues vas a generar menos puntos así que chicos este es el evento de de Kazuha que nos acaban de traer que básicamente es un evento para tocar o de ritmo para obtener pues puntuación recuerden que los elementos que nos van a dar con los siguientes como lo pueden ser protogemas ya mora que serían lo más relevante las protogemas y el nuevo artefacto que esos no salen por lo general de hecho la lira la van a dar chicos las van a dar me imagino que cuando el vieran este evento en algún momento vamos a poder comprarlas con un personaje de de monstack que se llama Sara creo que no me recuerdo como se llama la nueva si lo logro encontrar lo pondré después de este fragmento y si no pues bueno ya me despediré del video bien chicos antes de terminar el video quiero dejarles un dato curioso porque probablemente algunos ya lo hemos olvidado pero en la charla de desarrolladores chicos pusieron este apartado de preguntó a una persona sobre si podríamos conseguir artefactos del evento anterior que es el que les acabo yo les mencioné en algún momento en el transcurso del video en este caso es la lira de la brisa que ya se las mostré ya de hecho esta se las muestro en game otra vez si la lira de la brisa se va a poder conseguir junto con el harpastrum de viento cuáles son esos artilugios pues bueno los va a vender el personaje Marjorie y los va a vender ese personaje es básicamente este que está aquí ya este que estoy aquí al lado de ellos por si no saben su ubicación ya es en monstack ya básicamente aquí al lado de donde está el como se llama donde inicia el juego básicamente en el gremio aquí está Marjorie vamos a venir con ella y ella no nos debe venir ya aquí no nos vende pero parece que hay un nuevo apartado que no lo había visto lo acabo de ver ahorita ya busco unos souvenir especiales ya aquí está donde nosotros vamos a poder comprar pues el harpastus de viento que básicamente es la pelotita que usamos con con click en su evento especial aquí está la lira y el globo conmemorativo por si alguien lo quiere conseguir que en este caso yo los tengo por lo cual no los voy a conseguir ya tengo uno de cada uno pero si usted no lo ha conseguido pues bueno aquí está el dato adicional para que usted lo pueda comprar valen 150 mil cada uno o sea que no están nada barato es mucho dinero pero pues bueno si los quieren conseguir los quieren tener pues ahí está la opción para obtenerlos así que desde aquí chicos yo paso a despedirme muchísimas gracias por haber visto el video espero les haya servido esta guía y que consigan sus 420 protegemas de los sonidos del mundo muchísima suerte si les ha gustado el video pues dejen un pedazo de like por ahí comenten compartan suscríbanse y como siempre si no quieren hacer eso pues con que hayan llegado hasta aquí en el video o simplemente dejen un comentario se agradece muchísimo y a todos mis seguidores un saludote un abrazote ya casi cumplimos la meta gracias 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 con todo corazón porque ustedes hacen posible uno de mis grandes sueños y en algún momento hablaremos de eso así que nos vemos hasta la próxima bye cuídense saludan su presencia se echen mucha gana nos vemos